¿Y en dónde están los perros? Lo ha demostrado con su trabajo, ha demostrado el esfuerzo y también ha demostrado que ella es la buena loca de los perros del mar. Ante todos ustedes llega Taya Valkyrie. Una gladiadora que ya no solamente es canadiense, sino que se ha convertido en una favorita de todo el público mexicano. Recibe esta gran oportunidad para todos ustedes, Jennifer Blake. Encuentro eliminatorio por el campeonato Reina de Reinas, buscando una finalista. Réferi para esta contienda, Fiero. De esta manera está llegando esta batalla clasificatoria. La final Reina de Reinas. Taya Valkyrie en contra de Jennifer Blake. Y ya escuchamos, unos que toleran mucho en las últimas semanas y que hoy van a dar el máximo esfuerzo para llegar a la gran final. Pues ahí está el duelo que tenemos entre estas dos gladiadoras. Ahí respondiendo Jennifer Blake. Llevando sobre la lona a su rival. Duelo de canadienses que ha quedado. La representante de los perros del mal. Una que representaba lo que era la legión extranjera. Por lo pronto ahí respondiendo con ese látigo y después con esa patada noqueando a Taya Valkyrie. Muy inteligente la estrategia de Jennifer con muy buenos reflejos. Ha mandado ya en varias ocasiones a la lona y a los esquineros. A Taya Valkyrie que es muy fuerte y que tal vez pueda soportar mucho. Pero tampoco deberá de confiarse tanto. Respondiendo con patadas sobre la espalda. Y ahora logrando el giro, Taya. Cruceta las piernas, jalando de la cabellera. Tratando de quitarla rápidamente. Piero se acerca. Eso no es válido, esos jalones. Es el cabello que le estaban dando a Taya. A Jennifer Blake buscaba a la plancha. Se levantan las dos gladiadoras. Han salido a dar el todo arriba del cuadrilátero. Y la afición está dividida en la arena mesa. Muchos aficionados de los perros del mal, como siempre, apoyando a la güera loca. Pero también muchos adeptos ha conseguido Jennifer en los últimos meses, gracias a su enorme desempeño. El impulso sobre las cuerdas se queda detenida. Y la cuerda superior trata de llegar a Taya Valkyrie. Pero queda sobre la ceja del cuadrilátero y se va para abajo. Y ahí está la distancia. Y está sacando a tratar de venir con el ataque y el vuelo de Jennifer Blake entre segunda y tercera lanzándose con ese tope. Me parece que sorprende a Taya Valkyrie con ese lance. Y había quedado aturdida abajo del cuadrilátero Taya Valkyrie. Y recibió el tope directo por parte de Jennifer Blake. Y eso le abre un panorama bastante interesante a Jennifer para tratar de ser la clasificada a la gran final. Queda sobre la tercera cuerda. Trata de llegar con el contacto. Ahí con la plancha. Quiso atrapar a Taya Valkyrie. Pero se llevó con el peso. Aún así se recupera para patear el abdomen de Jennifer Blake. Y los golpes sobre la espalda que está recibiendo Jennifer. La va a llevar sobre la lona. Buena yegua. Y la patada a la espalda. ¿Cómo ha cambiado Taya Valkyrie después de que la conocimos a mediados del año pasado? Llegó con los perros del mal. Y parece que en AAA tiene la idea de quedarse no solamente en esta empresa, sino que también llevarse el campeonato Reina de Reinas. Y tiene con qué. Ha demostrado mucha calidad, mucha técnica, coraje y sobre todo una gran fortaleza. Una mujer dedicada al gimnasio y al entrenamiento. Con su gran carisma también está mentalizada en convertirse en la nueva Reina de Reinas. Responde con el golpe de antebrazo. Trataba de irse Jennifer Blake, pero antes era más poderoso el impacto que recibe de Taya Valkyrie. Nuevamente sobre las cuerdas. Quebradora. Y quiere partirle la espalda. No hay rendición. Piero muy cerca para tratar de ver las acciones. Pero ahora el rodillazo que le está dando a la cabeza. Parece que estas dos gladiadoras no olvidan lo que sucedió. Oye, están llegando Sexy Lady, Lufisto, también Mari Apache. Extraño lo que está pasando alrededor del cuadrilátero. ¿Y a quién están apoyando, Bernardo? Parece que están apoyando a Taya Valkyrie. Definitivamente todas le están dando la espalda a Jennifer Blake. Te iba a comentar eso que sucedió cuando tanto Jennifer como Mari Apache le dan la espalda. Parecía que las cosas iban por un mejor camino, pero estas dos no han olvidado lo que ha sucedido. Y ya tiene el apoyo, al parecer, Taya Valkyrie cuando viene con el impulso al esquinero. Y para allá va, pero responde bien Jennifer Blake. Con la patada a la cabeza, segunda patada que le están dando a Taya Valkyrie. Queda desde la segunda. Buenas tijeras y se va hacia el otro lado del cuadrilátero. Busca Jennifer, golpe de antebrazo, la deja sobre la lona. Y va a buscar lo mismo que ya le está dando dividendos. Para allá va Jennifer Blake, responde con el lazo al cuello y después se le está llevando con esa buldoja a la lona. Atrapando con ese candado, se va para abajo del encordado. Y ahora recibiendo el apoyo de Sexy Lady. Necesita un respiro, Taya Valkyrie ha sido muy claro el dominio en los últimos segundos por parte de Jennifer Blake. Necesita oxígeno. Taya Valkyrie para regresar en buenas condiciones. Va a aprovechar los 20 segundos que le permite el reglamento abajo del ring. Apenas ve nueve el Piero cuando ya está de regreso la Guara Loca. Falla con el azo al cuello, se va de largo, toma la velocidad. Jaló de la cabellera, pero creo que las dos se tomaron y se impactaron sobre la lona. Ahora no se ve nada que llegue a suceder en el caso de que Jennifer Blake tenga que ir abajo del cuadrilátero con Lufisto, con Sexy Lady, con María Pacha. Es una presión extra para Jennifer Blake y lo sabe, por eso no ha bajado y ha mantenido la lucha arriba del cuadrilátero donde le conviene, donde puede estar lejos de estas luchadoras que le están incomodando. Golpe de antebrazo, otro ataque más, pero ahora responde con ese antebrazazo a la cabeza. Jennifer Blake pagando de la misma manera. Se conocen muy bien estas dos luchadoras que han dado sobre la cabeza, buscando con esos rodillazos a la boca del estómago. Ataba de irse, ahora el contacto a la cabeza y a la lona talla Valkyrie. Es que hay llegar con ese ataque, pero se va de largo y le está tomando con ese suplex, con Puente Olímpico, para acabar aquí la lucha, la cuenta se queda en dos. Logró levantarse, estaba pidiendo una cuenta más rápida talla Valkyrie, pero solamente fue en dos. Y hay enérgicos reclamos por parte de talla Valkyrie para el referee, consideraba que eran ya los tres segundos contra la lona de Jennifer Blake, y ahora talla se prepara para realizar otro ataque, que seguramente va a ser fuerte en contra de Jennifer. Contacto sobre la espalda, trata de levantarla y ya la tiene con esa velita en todo lo alto, pero después regresó con el contacto la DDT, logró invertir el castigo. Llega el contacto en uno, la cuenta en dos, todavía tiene resistencia talla Valkyrie. Es durísima talla, resiste esto y mucho más, lo sabe Jennifer, que debe de insistir, no se puede desesperar, va por buen camino, hasta que llegaron las distractoras afuera del ring y eso le está complicando todo. Buscando estrellarla con una desnucadora, logró regresar Jennifer Blake, el impacto va sobre la lona, la tiene en el toque de espalda. Llega el conteo en dos, otra vez se levanta, talla en el último instante y ahora Jennifer se queja abajo con Lufisto, se está haciendo palabras con Lufisto, con Mari Apache, con Sexy Lady. Lufisto le está gritando de todo a Jennifer Blake, son compatriotas, son canadienses las tres, pero como la ha incomodado la presencia de Lufisto, de Mari y también de Sexy Lady abajo del ring. El empujón sobre las cuerdas, otro empujón más que le están dando a Jennifer y ahora responde con esa cachetada y ahora el ataque parece que está llegando sobre la ceja del cuadrilátero y eso no le está gustando. Patado a ser Lufisto para abajo, antes le habían dado el golpe a Sexy Lady y parece que Jennifer Blake quiere terminar con esto de una vez por todas. Pero la levanta Taya Valkyrie va a aprovechar la distracción, consigue el giro sobre la lona con ese látigo, la cuenta, el pierdo en uno, la cuenta en dos, no resiste Jennifer Blake. Así es que clasifica por el campeonato reina de reinas, Taya Valkyrie y no solamente se quiere quedar con la victoria, sino que sigue atacando a Jennifer Blake. Era una gran rivalidad que inició en Pachuca y que va a seguir hasta sus últimas consecuencias, seguramente en el duelo de las rubias. La gora loca sale con el brazo en alto después de una muy buena batalla, pero bueno, la realidad es que a Jennifer se le complicó mucho con la presencia incómoda siempre de Lufisto, de Mari, a Pache y de Sexy Lady alrededor del cuadrilátero. Ya se levantó Jennifer, y ahora quiere, quiere desquitarse en contra de Taya Valkyrie. Oye, se está yendo con todo sobre Taya, pero ya también están dentro Sexy Lady que se van con golpes y con patadas, y ya están llegando, Sintia Moreno, Lolita y Fabi Apache, Bernardo. Están llegando solidarias como técnicas, están respaldando a Jennifer Blake, se dan cuenta de la situación. Uy, se encararon Lufisto y Fabi Apache, Bernardo. Y una bomba está explotando en el cuadrilátero de triple A fusión en la arenanesa con todas estas damas. Bueno, hasta qué, hasta dónde se va a detener esto, va otra vez Fabi Apache a tratar de buscar, pero no puede con estas ocho mujeres. Y escándalo lo que está pasando. Curiosa está Fabi Apache, se han ido las manos al contra de Lufisto. De esta manera está llegando al final, esta eliminatoria entre Taya Valkyrie y Jennifer Blake. Bueno, en pie de guerra las ocho luchadoras, después de este atropellado encuentro entre Jennifer Blake y Taya Valkyrie. La victoria es para la güera loca que estará en la gran final de Reina de Reinas. Pero bueno, la afición parece que está apoyando a Jennifer Blake y a todas las técnicas. ¿Y qué debe de estar pensando Jennifer Blake, Bernardo, cuando le han dado la espalda a las que pensaba que tenía como compañeras? Exactamente. Es muy interesante lo que ven en las próximas semanas en AAA Fusión y en este torneo de Reina de Reinas. Pues bueno, arriba. Ahí está recibiendo el auxilio tanto de Cintia Moreno. Está llorando Jennifer Blake después de lo que ha pasado. Y Bernardo, adelante, tienes a la vencedora. ¿Cómo te sientes después de esta victoria en contra de Jennifer Blake? Bueno, estoy muy cansado de hablar en español. Es mucho trabajo. Estoy muy cansado de hablar en español. Es mucho trabajo. Es la era de la güera. Suena, güera loca, ¿ok? No me hace que me salga a cada uno de ustedes y provee por qué me merece esto. Es la nueva era donde el nuevo rey de Reinas es, es voy a ser yo. Gracias. Y buena suerte en la final. Gracias. Muchas gracias. No necesito suerte, hombre. Tengo esto. Bueno, dice que no necesito la suerte. Y dice que no tiene por qué probar, porque es la única y auténtica güera loca. Estará buscando ese campeonato cuando vemos la repetición de los mejores momentos de esta contienda. Una batalla en donde Jennifer peleó hasta el final, pero creo que no le alcanzó. Y sobre todo, la distracción que tuvo de Lufisto, de María Pache. La distracción que tuvo de Sexy Lady, en donde al final la sorprende Taya Valkyrie. Y consigue girarla, consigue darle ese lazo. Y así terminamos con esta contienda. Y fue un aumento de la presión para Jennifer Black. Se sentía rodeada, acorralada por todas las rudas que estuvieron en apoyo de Taya Valkyrie. Y entonces hasta aquí llegó el intento de Jennifer por convertirse en la nueva reina de reinas.